Hace unos 66 millones de años, un asteroide gigante golpeó la costa de lo que hoy es México, lo que los científicos creen que desencadenó una ola de extinción que acabó con el 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. Los científicos han demostrado cómo fue el último día de la flora y la fauna en la Tierra. El asteroide golpeó la superficie de la Tierra y provocó un tsunami que se elevó varios cientos de metros y arrastró rocas y tierra hacia el cráter. En un día, el cráter se llenó de escombros y rocas hasta una profundidad de 130 metros. El lugar del impacto era inicialmente un desierto ardiente, pero luego todo el planeta se congeló. Además, el azufre evaporado en la atmósfera protegió aún más la radiación solar y provocó lluvia ácida. Fueron estos cambios climáticos globales los que llevaron a la extinción de los dinosaurios.